Música Que tal, saludos, bienvenidos Y muchas gracias por visitar este canal Continuamos comentando Las soluciones al examen de acceso A la universidad para mayores de 25 años De la Universidad Autónoma de Madrid Año 2020 Opción A Esta es la tercera edición Hay dos vídeos anteriores Que hemos dedicado al análisis sintáctico Y a la morfología En esta ocasión vamos a detenernos En la tercera cuestión De esta prueba de acceso Explique en qué consiste El fenómeno de la polisemia Proponga al menos dos significados Distintos para los términos Carta del primer párrafo Cuerpo del primer párrafo Y pantalla del tercer párrafo Teniendo en cuenta Que uno de ellos puede ser El expresado en el texto Por tanto se nos plantean dos cuestiones En primer lugar definir Qué es la polisemia Y en segundo lugar Proponer significados diferentes Para los términos Carta, cuerpo y pantalla Vayamos a la primera cuestión Explicar el fenómeno de la polisemia La polisemia La polisemia es un fenómeno lingüístico Que consiste en que un término Una palabra Posee más de un significado Por lo general Hay muy pocas palabras Con un solo significado Salvo quizás Las estrictamente científicas Y lo normal es que cualquier palabra Contenga más de una acepción Incluso hay palabras Como es el caso de mano Que poseen multitud de acepciones La etimología de la propia palabra Polisemia Formada por dos elementos compositivos Poli Que significa en griego Muchos Y sema Que significa significado Nos lleva directamente A su significado Pluralidad de semas O pluralidad de significados De una expresión lingüística En la segunda cuestión Se nos pide que propongamos Al menos dos significados distintos Para los términos Carta, cuerpo y pantalla Teniendo en cuenta Que uno de esos significados Que aportemos Puede ser el que tienen Estas palabras En su contexto Como por supuesto En la prueba de examen No podemos disponer Del diccionario Nosotros deberemos Ejercer esa función Con nuestra propia redacción Que debe acercarse O imitar La forma En la que está Redactado El significado En un diccionario Por lo tanto Vamos a proponer Dos significados Para la primera palabra Carta En el texto El significado De carta He recibido La carta De una lectora Nos dice El artículo Podría ser este Papel escrito Que Introducido En un sobre cerrado Una persona Envía a otra La segunda definición Que ya no pertenece Al texto Podría ser esta Cartulina rectangular Y de cierta rigidez Que contiene Una cara uniforme Y otra Con dibujos De diversa índole Y que se utiliza En los juegos De azar Para el término Cuerpo El miedo Nos ayuda A sobrevivir Nos pone en alerta Galvaniza Nuestro cuerpo Con torrentes De adrenalina Según dice El texto Pueden valer Estas definiciones En el contexto Del artículo De Rosa Montero El significado De cuerpo Podría definirse Como Sistema De órganos Que constituye A los seres vivos Otro significado De cuerpo Puede estar Relacionado Con el Conjunto De enunciados Párrafos O palabras Que componen El texto De un artículo Periodístico O una noticia Para el término Pantalla El sentido O significado Con el que aparece En el texto De la prueba Es metafórico No está Recogido En el diccionario En este caso Pero podría Parafrasearse De esta forma Imagen mental De cualquier Fenómeno Otro significado De pantalla Podría ser Rectángulo De diversas Dimensiones Y materiales Que se utiliza Como protección En distintas Circunstancias Por lo general Para atenuar Ruidos Desagradables O luz Directa Como recomendación Hay que recordar Que lo importante En estos casos En los que hay que Aportar definiciones Desde nuestra Perspectiva Personal Es transmitir Esactitud Precisión Y una redacción Adecuada Y coherente En este caso Quizá la dificultad Mayor está Precisamente En el significado De la palabra Pantalla Que en el texto Es metafórico O figurado Lo cual se podría Anotar incluso En la definición Que demos De esta palabra Y hasta aquí Esta tercera Cuestión De la prueba Les recuerdo A los interesados Que en mi sitio Web Hay disponible Más material Audiovisual De los diferentes Niveles educativos En el cual Próximamente Irán apareciendo Exámenes Y pruebas Comentados De los ciclos Formativos Y del acceso A la universidad Para mayores De 25 años Muchas gracias Y hasta más ver T Guten A la universidad Másه T T Gracias por ver el video.